Me niegas del orgullo de ser de clase trabajadora traicionando a los suyos por los cornillos del capitán hombre de los de derecha que curraría más de doce horas no se me hacía vergüenza o pena lo que da proletario pero falla me ha encantado el negrero aspirante a cortillero viviendo en una covachia duque de la milonera y peor neoliberal pan de florentino perecero ayuso en trabajar Marí son cartas de barrio cobrando ayuda social y que cuando hay que votar no se corta el arbolón quito lo que hay que dar a esa misma cabalilla que luego lo va a explotar pobre diablo que no se da cuenta que con su voto está poniendo en menta su salida junto a su educación y hasta su vidondera y en su pequeño cerebro venguante la culpa siempre para el inmigrante que viene de fuera misoteado pobre y lo oprimido y ahí sigue el tío con su banderita puesta en el barbón ojo que podemos velar algún día en el gobierno a tu asismo y su calaña más especiales y el obrero de derecha con menes irresponsables sería para los retos que cumplirse ayer culpable gracias 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 gracias